El decreto de micología ya está disponible en la plataforma de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León para que todos los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones. Esta nueva normativa referente al mundo de las setas ha sido presentada en un encuentro con representantes de este sector en la localidad soriana de Vinuesa. Allí el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha recordado que este era uno de los compromisos de la presente legislatura. Hay aspectos del mismo que preocupan mucho a los recolectores, a los recolectores a los que queremos proteger especialmente, que es al ciudadano que para complementar su renta hace unas ciertas recolecciones módicas de setas y que tenemos que tratar de que quede libre de obligaciones tributarias, de obligaciones formales para que sienta con tranquilidad la posibilidad de hacer ese pequeño aporte de renta suplementario sin estar sujeto a declaraciones formales de IVA, a inscribirse en registros. Y en cuanto a los recolectores furtivos... ¿Qué va a hacer el decreto? El decreto va a facilitar, a clarificar un poco más el sustrato normativo de base. Para saber cuándo alguien que tenga unas setas las tiene legal o ilegalmente, en cuantía, en circunstancia y en documentación. Eso va a facilitar y clarificar, por lo tanto, la actuación, tanto los cuerpos de seguridad del Estado como el Poder Judicial. En este decreto han trabajado cuatro consejerías, Fomento y Medio Ambiente, Cultura y Turismo, Agricultura y Sanidad. Una normativa que se prevé entre en vigor en la campaña de la primavera de 2017. Gracias. 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 Gracias.